qué onda el día de en una mordida tacos tijuana nos venimos a la plaza monarca al food court y vamos a probar unos tacos de carnitas de chapala yo soy de nieve tan cool y acompáñenme a ver qué tal el día probamos dos tacos uno que es de pura maciza y el otro de surtida y ambos valen 40 pesos bueno pero con el tanto que vamos a echar el taquito de surtidos fíjate como nos dieron viene con sus dos tortillas una hasta también doradita de 12 viene la carnita de maciza cuerito por ello un buchecito una salsita parece como guacamole y el pico de gallo fíjate que el tamaño es medio pero pero viene el reportador y si está pues está pesadito el cualito tiene un color sasos pero que como el color sasos sepa también no manita de tomatillo pero hay güey está bien brava y fíjate qué justo como lo vi el cuerito está súper blandito un montonal de sabor que tiene y no están salados muy balanceado la tortillita es una tortillita de paquetito la verdad si está muy muy seca pero la que la el sabor de la de la carne está súper 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 bien balanceado por eso el taco la vamos a probar con 8.0 bueno pues el siguiente taco es el de pura macicita y miren con dos tortillas igual 1 2 la pura carnita pura maciza el pico de gallo y una salsita es como una salsita huevona pero tratemada tiene buen color de la neta vamos a ver si no está muy seco si se siente secona la carne la verdad de nivel de sal muy balanceado sabe el concentrado también de la mezcla de todas las carnitas con el cuerito en el buche con la manteca todo se concentró muy bien se ve que tuvo un buen tiempo de cocción el doradito de la parte de la cocina también clase muchísimo sabores de tacos la salsita huevona así literal le da un toquecito diferente por el tratemado que tienen a la que comúnmente probamos en los pollos que no tienen que regularmente donde los manejan los tacos de carne asada no pero si está seco la verdad las dos tortillas se faltó como que un tema ahí de aumentarlas antes de aventarlas a la a la planchita el pico de gallo le ayudó un poquito y es la salsita también le mejoró pero sí sí la pura masita y definitivamente es un taco seco y por esto que le vamos a poner un 7.3 bueno espero que les haya gustado este episodio yo soy de neve tan cuero nos vemos en la próxima otra día